Saludos a todos y bienvenidos a Mi Nicho. Esta es la pequeña sala de redacción de lo que es Radio Callejón Urbano. Aquí es que yo edito, hago mis programas en vivo. En fin, produzco todo lo que humildemente ustedes ven y todo el contenido que yo proveo. Pues sale de aquí, de mi cuartito. Como digo yo, mi sala de escape. Es bien importante lo que sucedió anoche, sucedió hoy. Y es, y a lo que voy a hablarles es sobre la tiraera o el diss track de NK Profeta, MC venezolano de alto reconocimiento a nivel mundial. Sobre todo en el entorno latinoamericano. Contra Residente. No es un diss track, por decirlo así, no es una tiradera común. Vemos que hay una desaveniencia, una confrontación de ideales. Y veo en las redes que Residente, muy astuto como siempre, le está dando la tangente. Quiere que el tema y el debate muera. Pero no fue así con Tempo. No fue así cuando ha tratado de tirarle o de llamar la atención, capturar la atención del público, tirándole a los artistas más reconocidos, con mayor popularidad. Sin embargo, en esta ocasión, no es un artista popular a nivel mundial con el reconocimiento, quizás, o las ventas. Que mucha gente entiende que es lo que verdaderamente es un artista exitoso. Y de hecho, es lo que Residente ha vendido por años. No es ser exitoso, no es ganarte Grammy, no es ganarte los Music Awards, lo que sea. Es ser el artista que llega a la gente. NK Profeta llegó. Y llegó un momento bien importante. Porque ya no es un MC que te va a hablar de metralletas, de que mata, de que vende, de que sepulta gente, de que los esconden baúles, de que los piquen cantos. Te está hablando con contenido. Te está hablando desde inclusive un punto ideal político. Y no hay nadie más político. Dentro de la escena. O dentro del contexto de la música urbana latina que es Residente. Entonces, ¿por qué tratas de menospreciar? Y yo no estoy aquí ni a favor de uno ni a favor del otro. Al contrario. Yo como el público lo que quiero es que se dé este debate. Nadie tiene que estar al nivel de nadie. Si te acaba de sepultar. Lo hizo Eminem. Tan reciente como hace dos semanas. En la tiradera contra MJK. Porque no lo haces tú. O sea, la gente tiene que estar a un nivel para capturar o llamar tu atención. Si lo mismo que tú profesas, como lo es el comunismo, así se levantó desde abajo. Todos los que han recibido golpes de Estado por los comunistas, ellos entendían de que esa gente, esos que se estaban levantando, esa parte del pueblo que se estaba levantando, era minoritaria. No estaban a su nivel. Entonces, ¿por qué lo que dices y vendes no es lo que reflejan tus actos? Yo voy a ti, caballo, tú eres boricua. Ahora, te tildaron desde la olla. Y el venezolano dice que es Tito. No sé si tú llegaste a ver la pelea, pero me gustaría que se diera este debate. Porque más que una tiraera, y voy a ser sincero con ustedes, yo soy amante y el que me conoce sabe que siempre he profesado sin tener que deberle nada a nadie ni sin tener que demostrarle nada a nadie. La cultura del hip hop, sobre todo a nivel liricista, el rap. Dale, residente, mete mano. Son ocho minutos de candela que te dieron fuete. ¿Que no llamaron tu atención? Claro que llamaron tu atención. Que tú quieres que el tema muera es otra cosa. Muy astuto. Pero, ¿el que es fanático de residente? Motíbelo. Escríbale por las redes. Para eso están las redes y para eso ellos entran a las redes. No es solamente para decirte que escucha mi nuevo tema, escucha mi nuevo video, ve hasta el concierto. No. De eso se trata el networking de las redes sociales. Es socializar. Vamos. Invito a todos los fanáticos de residente, que yo sé que son miles, a que conteste a NK Profeta. Y el venezolano, buen trabajo. Así es como se mide el debate. De manera, de altura, vocabulario, rimando, punchlines. De esa manera es que se hace esto. Vamos a disfrutar ahora un breve segmento que nosotros hicimos hoy, con esta tiraera dentro de nuestro espacio, que se llama The Morning Urban Show, o The Urban Morning Show a través de Radio Callejón Urbano. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana estamos por Tuning Radio. Puedes bajar el app de Tuning Radio. Si tienes Roku, puedes escucharlo en Roku a través de descarga del Tuning Radio en Roku. Y en todo dispositivo, o sea, tableta, teléfonos, computadoras, puedes escuchar Tuning Radio. Solamente descárgalo. Es una aplicación que no retiene mucha memoria. Y vas a disfrutar un montón con nosotros porque nosotros estamos, lo que es Blackomar, ex bailarín de Vicocí, compañero mío de labores desde que empezamos en Playmaker, en The Respect, The Rap House. Nosotros, estuvimos ahí dándole oportunidad y con nosotros salieron artistas como Daddy Yankee, Pirin, Chesina, en fin, un sinnúmero de artistas. Así que, lo más importante, dale subscribe aquí y dale a la campanita para que recibas todas las notificaciones. Porque nosotros no somos cualquier programa. Nosotros no te vamos a darle la reseña de este video, te vamos a enseñar esto, el chisme. No, nosotros vamos a lo que relevantemente es noticia, te la vamos a estar trayendo, pero noticia real, música real, información real, todo, cualquier ámbito. Reggaeton, trap, hip hop, los battles, MCs, diss tracks, todo eso lo vamos a estar trabajando. Y sobre todo, mucha historia desde que el género comenzó. Así que, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana, The Urban Morning Show con Blacomar Locutor a través de Radio Callejón Urbano. Como Oscar de la Olla le toca a su trinidad, el cinturón es mío. El cinturón es mío. El cinturón es mío. Salió en lo que mencionamos el viernes pasado o el miércoles, creo que fue, en la edición de la publicación hispana que se hace en Colombia para la revista Vice, que es una revista afroamericana de moda, sneaker freaks, hip hop, política. Este caballero está entre los 13 mejores MCs de Latinoamérica, de Hispanoamérica, donde Residente lo ponen como uno. Y a NGK Profeta lo ponen como, creo que es cuatro, cinco, seis, por ahí. Además de ser un Battle MC, porque este sí es un MC de batalla. De batalla que se le para Residente Calle 13 al frente y vamos a batallarnos. Cómo empezó M&M, Idea, muchos MC grandes. Tech One de Puerto Rico, que fue nuestro gran Battle MC. EA Flow, un gran Battle MC. Ahora hay muchísimos, uno de los gemelos, creo que es, que no sé si es que ostenta el título, de los MC Battles que están haciendo, que hasta Wiso también ha estado de host, ha promocionado con DJ Adam en la respuesta. Pero este tipo es Battle MC a grandes ligas, eventos grandes. Como bien dije, perteneció a la República, que fue un colectivo que realizó y organizó elito MC Cassidy, donde estaba Cancelbero, estaba él, gente de Cuba, grandes artistas de la escena subterránea. Cuando hablo de las escenas subterráneas es que no se dan a conocer en Puerto Rico, porque obviamente en Puerto Rico la radio no va a sonar esto. Tal vez ninguno de los payasos que hace radio en Puerto Rico es de Rocky The Key, que estuvo sacándole toda la mierda a Francesca, bendito, después que murió. Nunca le puso un post, un chiste de Francesca en sus redes sociales, pero esperó a que se muriera para sacarle como 15. La puso hasta llorando, la puso con las últimas palabras, disparate, un loco. Igual que también Molusco a veces se pasa de loco. Y son gente de radio, son personalidades de radio que quieren entrar dentro de la música porque obviamente coquetean con lo que está pegado. Y como lo que suena es el trap, Anuel, las palabras malas, la música con doble sentido, pues obviamente se quieren agarrar de las bolas de esos géneros para entonces sonar y buscar sonido. Ser relevantes y como bien dice NK Profeta, pues básicamente él está buscando el sonido, está llamando la atención de Residente Calle 13. Brother, yo estoy aquí porque escuché la canción bien, no pequen de ignorantes y no peguen. No, que el tipo se quiera hacer famoso. El tipo no se quiera hacer famoso. Ese tipo es famoso. Su país es famoso. En Latinoamérica es famoso. Ese tipo, lo que esté encojonado por el doble estándar y la doble moral que yo siempre he dicho de Residente Calle 13. Residente Calle 13 le copió a todos los hip hoppers de la escena subterránea de Puerto Rico. Se fue a Miami, vino acá, cautivó Elías de León, grabaron el sándwich de salchicha con White Lion y el tipo es, olvídate, manos arriba, soy el tipo, olvídate, pico caña con el FZLN, con los sandinistas en Nicaragua. Usted no sabe un carajo, compadre, usted es un panfletero, usted es un telepaposte. Eso es lo que es Residente Calle 13, que tiene talento. Claro que tiene talento. Que es un buen MC. Claro que es un buen MC. Que tiene letra, no se lo discuto, pero su letra y su ideal es como él le dice. Es como tú resaltar y exaltar al expreso político este López y vivir en las escaleras de tu opresor, en el Alto Manhattan, porque él no vive en el Bronx. El Alto Manhattan es caro. Él no vive con la gente. Ahora se va para África y graba videos caminando descalzo con tribu, andando por Riachuelo, Blanco, tú estás odiando. Pero cuando llegas a Nueva York, cabrón, te metes en Tío Friday y comes steak, comes, sí, sí, no, seguro. Entonces, ¿qué pasa? Él no quiere hacer declaraciones sobre Venezuela, Residente, y nunca le ha tirado directa e indirectamente. Él duda de todo lo que salga de allí. A la gente la matan, las ametrallan y él no, no, eso. Pero es que también la oposición de Maduro le tira a Maduro con rifles. No, cabrón, ¿y con qué le van a tirar? ¿Con bolita miel de burro? Si los está matando. Blanco, si a ti viene un tipo con un bate y te mete un batazo y tú te levantas, ¿con qué tú le vas a tirar? ¿Con polvo? ¿Con arena? Bueno, sí, le voy a tirar con polvo y arena, porque voy a salir corriendo a las millas para que no me dé otra vez. O sea, coño, esa es la verdad, esa es la realidad. NK Profeta se la ha puesto y la bola está en tu cancha, Residente. Oye, por cierto, la canción es muy buena, pero tiene como que el sonido es muy parecido, muy similar a Residente. Bueno, vuelvo otra vez, hace tiempo que yo dejé de seguir el hip hop en español, la primera vez que lo oigo, se me suena similar a Residente. Sí, obviamente, él sabe mucho de Residente por lo que dicen las canciones. Parece que lo viene siguiendo desde hace tiempo, parece que ve el subvideos y todo lo demás. Y Residente también a él, oíste. No te equivoques, lo que pasa es que porque él no suene, este tipo es uno de los raperos más viejos de Latinoamérica, no es un nene. Aquí la cosa es qué beneficio puede sacar Residente contestándole a él. No lo va a hacer. Yo lo digo desde ahora. Residente es un limber. Él sabe con quién se mete. Cuando la escena de hip hop a él de Puerto Rico lo acorralaron allá arriba en la calle, en la calle Sol, en un party que había de hip hop que él fue buscando a ver por dónde podía arañar para tumbar letras, como que para chequear a ver que cómo están sonando esta gente. ¿Qué es lo que hay nuevo? ¿Cómo puedo sonar? Allí lo acorralaron. Él habló de eso en una canción. Ah, cuando me acorralaron los reales, que sí, jodiendo, que sí. Sí, pero es porque saben lo tuyo, papi. Saben lo tuyo. La gente, y vuelvo y digo, es tremendo artista. Es muy bueno. Como artista, sí. Como MC, sí. ¿Liriquea? Claro que liriquea. Eso aquí no se debate ni se discuta, pero que conteste. Vamos a ver si es bravo de contestarle a uno que no está quizás en su misma posición. Pero que ya tiene 85 mil views, papi. Ahora todos son las redes sociales. Ahora no es cuestión de eso es lo más estúpido del mundo. No es cuestión de quién es famoso. Es quien maneje mejor la opinión pública. Y si el tipo de aquí al mediodía, ese tipo se mete fácil sobre medio millón, un cuarto millón de visitas en ese video. Y te las cantó en la cara, la verdad. No te habló ni una sola palabra soes. Vamos a ver, residente. Tírate una canción bien cabrona sin decir ni un coño, ni un cabrón, ni un carajo, ni un puñeta. Dale. De igual a igual, de cancha a cancha, NK Profeta Residente. Se la montó el venezolano. Duro, 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 blanco, duro, duro. Otro que está durísimo y sonando bastante, haciendo bastante ruido por ahí. Lo de nuestro hermanito, el Chinín. Chinounino. Esto es lo nuevo de él. Aquí en Radio Callejón Urbano. Y en las mañanas, The Urban Morning Show comunicable. Vamos a ver la gente del chat que oyeron la canción. Que me digan qué les parece la canción. Quiero saber qué les parece esa canción de NK Profeta, señor residente. Ahora nos vamos con este próximo tema que es el Chinín. No hay oficio aquí en Radio Callejón Urbano y The Urban Morning Show. Locutor y bla, 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 comar.